Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. ¿Quieres ver los nuevos modelos de servilletas para decoupage para los trabajos del mes de octubre? Pues si es así, quédate a ver el vídeo. Estas son las servilletas que he escogido para los trabajos del mes de octubre. Son de la tienda online Dipinto Diblu. Mientras os las voy enseñando, os voy a contar cómo comprarlas. Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas. Venden y envían a todos los países. Os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo el enlace a su página y allí podréis encontrar más de 4.000 modelos de servilletas. Este mes he elegido algunas de ellas vintage, clásicas que sé que os gustan mucho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y así me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto amigos.